Bueno, Juanchi, se termina una nueva feria y como siempre, acá siempre hay terneros y siempre hay muchos vientres. Un destaque siempre importante. Sí, viste que, buenas tardes ante todo, fue una feria que tuvo todo porque tuvimos muchísima hacienda en la balanza, muchas vacas gordas, manufactura, conserva, vaca para el campo. Bueno, tardamos, era mucha cantidad, muchos detalles, pero se vendió todo. Y después llegamos a la invernada con algunos lotes novillitos, tuvimos la suerte que viniera el amigo Eliberto, que siempre lo hemos invitado con sus hijos. Y después el ternero, más chico, ya no es el ternero que hubo en su momento, ese ternero bueno, bueno, que te acordás vendimos hace dos o tres meses atrás, ya está más deslucido, más peludo. Pero bueno, el ternero también se vendió, la hembra también se vendió y después, como vos bien decís, llegamos a la vaca y la vaca se vendió como tiro. Así que para mí es una alegría, no esperaba un remate tan ágil, francamente esperaba un remate más difícil. Veía que la gente estaba más apocada, hubo algunos ocupadores que no vinieron, como pasa siempre. Pero bueno, se reemplazaron con algún otro y bueno, la verdad que fue, te diría, un día de fiesta prácticamente. Daniel, hoy trajiste un lote de vientres preñados. ¿Qué te pareció el desarrollo del remate? Bueno, buenas tardes, soy Daniel Yrigoyen. La verdad que es un remate muy lindo, un remate ágil, un remate que casi siempre en estos remates se da. La verdad que se vende muy bien y siempre nosotros acompañamos la casa, nos lo venimos y brindamos un servicio. ¿Qué categoría de animales trajiste? Nosotros trajimos unas vacas preñadas, con unas preñeces, buenas preñeces parejas. Bueno, vinieron a venderse nomás. ¿Cuántos se vendieron? Se vendieron en 38.000 pesos y nada, eso. Bueno, Matías, haciendo los primeros labores acá en la feria, hace un poco más de un año que te recibiste, bueno, contaros un poco por qué acá en la feria de Guala. Bueno, acá mi familia siempre estuvo trabajando con Juanchi y yo siempre de chico venía, así que vuelvo de vuelta para el azul y trato de apoyar también, y ellos siempre también me dan una mano para hacer algún tacto de las vacas que la gente compra. Bueno, ya queda todo medio en familia, no, Juanchi. Ahora esperándote José Pardo para hacer algún tacto de vacas que van para Tandín. Ahí lo tenemos esperando, sacando cuentas con el celular porque llega el camión, parece. Bueno, Matías, felicitaciones por esta nueva iniciativa acá, siempre es interesante volver a los pagos. Bueno, Daniel, conforme seguramente con la venta de las vacas. Y bueno, Juanchi, te digo de vuelta lo que siempre te digo en todos los remates, vamos a empezar a anunciar al revés para así después terminamos anunciando lo correcto, porque empezamos con 1.500 y terminamos con casi 4.000. Bueno, es la alegría y la suerte para mí que las cosas se den, y también me pone muy contento que los chicos jóvenes estén tan a gusto y puedan ir conociendo gente, puedan ir desarrollando su trabajo, se han esforzado, han estudiado, así que para mí es una alegría que de alguna manera se vayan relacionando. Y bueno, nosotros ya con menos ganas de trabajar y el futuro van a tener que trabajar ellos. Bueno, nosotros con 2 ya estamos medio para retirar. Último dato, lo más importante para un feriero, más de 120 remitentes, eso es lo más importante. La verdad que venimos con eso sin aflojar en ese sentido, hoy que parecía un remate chico había 120 y pico remitentes, la verdad que es una alegría y un orgullo muy grande que la gente siga confiando en nosotros, y bueno, partando y clasificando y poniendo y sacando, y después, bueno, en el caso de las vacas también, tenemos que poder para 2 vacas, 3 vacas, de repente viene uno y yo quiero una vaca, bueno, te vendo una, no hay problema. Pero nosotros tratamos de que sea una cosa abierta, que todo el mundo tenga su lugar y su espacio, así que ese es el servicio de alguna manera de nuestra casa.